¡Hola Soles y yo! Soy Zuni, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y porque ustedes lo pidieron, hoy les traigo un equipo de PvP, que la verdad es el equipo que me ha ido bastante bien Ya sabemos que habíamos llegado al round experto, pero lastimosamente bajamos algunos unos que otros puntitos Pero ya estamos recuperando esos puntetes que me hacían falta Además, 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 que tuvimos un encuentro con José DuGames, nos encontramos en PvP Y la verdad es que esta batalla estaba mega, mega épica, Solecillos, me encantó La verdad es que la tienen que ver, porque no se la van a creer Y bueno, aquí empezamos las batallitas, Solecillos, empezamos contra una Cresselia Que ya saben que es bastante complicado, pues casi siempre gana Giratina Pero en esta ocasión yo lo traigo con poder pasado y es un poquito más difícil, Solecillos Ahí está, cubriamos porque casi siempre tratamos de cubrir el primero Ya que no vaya a ser un ba idea después, no sabemos que nos pueda lanzar Aquí mi esperanza era potenciarme, ya sabemos que ese poder pasado tiene la probabilidad Y yo lo llevo así porque se ha estado viendo muchísimo Talonflame Y pues ya la verdad estoy fastidiada de tanto Talonflame Entonces vamos a ver, porque aquí si lo dejaba entrar, aguantamos fácilmente un Fuerza Lunar Ahora sí que Cresselia sí nos hace daño, pero no tiene esta... Ahí está, lo grabamos, lo grabamos hacer... Pero vean lo que cambia, o sea... No me la puedo creer, aquí llevamos a nuestro maravillosísimo Charizard Shiny Aquí casi todos eran Shinies, entonces es un D1 Entonces aquí yo lo que quería pues es tratar de farmearlo, ¿no? Aquí pues le voy a lanzar el Garra Dragón para ver si escudaba o a ver qué hacía Aquí yo voy a cubrir porque pues tampoco le vamos a dar esa... Pues esa oportunidad que se quede, ¿no? Entonces aquí ya lo derrotábamos Ya que pues sí hace bastante daño Ese... pues ese preciosísimo Pokémon sí nos causa bastante daño Ahí vamos a ver porque aquí ya regresó el Cresselia Yo le lanzo la energía y vean lo que tenía detrás Yo la verdad no entiendo por qué no sacó de una buena vez pues a su Swampert Yo creo que ahí fue algún error del rival o no lo sé Porque pues aquí nosotros ya le hicimos algo de daño a su Swampert Entonces... Vamos a ver, aquí pues yo le voy a lanzar las garras Él pues no está cubriendo, yo no entiendo en qué está pensando Yo creo que piensa que le daron mil años Pero yo creo que hubiera sido él, le hubiera cubierto Porque ya saben que Giratina resiste un Mongonal Entonces vamos a ver, vamos a ver Y aquí yo hacía el cambio porque dije ya es suficiente No quiero que me vaya a lanzar el Terremoto Y ya, le lanzo lo que sea Aquí le lanzo el Tajo Umbrio que obviamente pues ya lo vamos a estar llevando Con Lanzamugre Porque saben que siempre lo llevo con Tajo Cruzado Pero últimamente me ha estado lleno bastante mal Entonces pues nada, esta la ganábamos Esta nos fue bastante bien Y ahora nos tocaba contra Iron Iron Me recuerda a Iron Man, no sé por qué Ya saben, cosas mías que se me ocurren Aquí pues empezamos un poquito mal Porque ya saben que el Drago Aliento pues nos empieza a hacer bastante daño Pero pues yo le voy a lanzar aquí el poder pasado A ver si tenemos la probabilidad de potenciarnos Y no Solecillos, aquí no nos potenciábamos Entonces vamos a ver Este se lo voy a cubrir, casi siempre deben de cubrirlo Solecillos Porque normalmente no te hacen bites Porque saben que Pues siempre va a cargar las garras Las garras Dragón antes de este Giratina Y entonces pues no tiene mucho sentido Vamos a ver Solecillos A ver qué pasa Aquí pues creo que también voy a gastar mi escudete Ahí está Y gastaba el escudete Porque pues tampoco voy a dejar que gane la prioridad ¿No? Entonces Nada, ahí pues lo terminábamos de derrotar Y vean, tenía un Lapras detrás Vamos a ver si llegamos Y si llegamos, llegamos aquí al poder pasado Aquí las batallas son un poquito más rápidas Porque pues tampoco quiero que se alargue muchísimo Ya que esos poder pasado Esas garras Dragón Son un poquito alargadoras de videos Y pero ya las otras vamos a ver Vamos a verlo, cómo va el equipo Ya saben que a mí me gusta pues mostrarles ¿No? Aquí pues nos lanzó el surf No está, no está haciendo nada Nada fuera de lo común el rival Voy a ver aquí qué hace Porque no sé si nos pueda lanzar No creo, a ver Y nos vuelve a lanzar el surf solecillos Entonces Aquí pues yo cambié inmediatamente Pude haberme quedado Pero pues yo cambié Que si hubiera estado bien que me quedara Aunque estaba un ratito Pero pues nada Ya saben que también me da como cosa Que se vaya a enfrentar a su Lapras ¿No? Entonces vamos a ver Porque aquí ya farmeó bastante Vamos a ver qué hace Yo llego obviamente a otra garra Dragón Aquí pues la cargamos al excelente Ahí está Cargábamos, cargábamos El rival pues no está lanzando Está como farmeando Está guardando ahí sus Sus garras ¿No? Sus garras Dragón Eh Nos derrota Pero vean solecillos Aquí todavía nos queda algo de energía Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Porque aquí ya se pinta medio feo la cosa Entonces Eh Eh ¿Y qué pasaba? Que no llegábamos solecillos ¿Qué pasó que no llegamos? Esta es la que perdemos Esta es la que perdemos Pero Pues así las cosas Yo creo que el error fue Que hubiera farmado tantito Tantito más Porque Con ese Con ese obstáculo Yo creo que si hubiera llegado Al menos a otro Pude haberle hecho bastante daño Y ahora nos toca contra Wotan Me gusta que Que traigan así como Esa mascarita de De Pikachu ¿No? De Pokémon libre Ahí está Aquí empezamos bastante bien En teoría Pero recuerden que también Tiene Ventisca Ese Ese Polito Que yo también Tengo que subir uno No me lo he subido Eh Vamos a lanzarle aquí Los Garra Dragón Como si no hubiese un mañana Y la verdad es que pues Es un Es un peligro La verdad es un peligro Y una gastadera de escudos Ese Pokémon No me gusta sobre todo Para Para Delete Pero Eh Lo agradezco Lo agradezco Porque ya sabemos que detrás Tenemos a A nuestro maravillosísimo Pues Charizard ¿No? Entonces aquí Cargo demasiado Farmo demasiado Rival Entonces aquí lo que voy a hacer Es escudar Porque muchas veces Nos tratan de baitear Y no La cosa no es así Entonces nos baitea Nos baitea Solecillos Yo lo que voy a hacer Es cubrir obviamente Porque eh Sentía venir cerca Ya ahora si La Ventisca La olía Ahora si que olía El Iceberg Así como Como en el Titanic Ahí está Llegaba Llegaba la Ventisca Solecillos Vamos a ver si escuda O a ver que hace Porque No creo que pueda llegar A otra Ventisca Yo lo que quiero hacer Es llegar al menos A dos Garra Dragón Y pues Lanzárselas ¿No? Pero en vista De que ya nos lanzó El ataque Solecillos Yo lo que voy a hacer Es farmearlo Ahí está Les sigamos dando Nuestras garras sombrías Vamos a ver Porque no creo que No ahí está Era otra vez Meteorobola Puros Meteorobola aquí Les digo que Con tanto Meteorobola Y ataques así Que son un poquito Spamer Pues nada Voy a hacer un cambio Aquí loco Porque No me conviene Quedarme contra Es el Lapras Aparte que Puede que Tenga ahí Un ataque peligroso ¿No? Nos empiezan a lanzar Los Surf Ya sabemos que Ese es el ataque Más rápido De Lapras Yo aquí lo que voy a hacer Es tratar de potenciarme Además de que Pues no tengo No tengo otra opción No tengo otra opción Vamos a ver A ver si nos potenciamos Y nada Aquí continuamos Con nuestro ataque normal Y vea lo que tenía detrás Este Pokémon La verdad es que No me lo esperaba Un Hirachi En esta liga Es muy raro de ver Me gusta ver Pokémones así Porque Ustedes también Pueden aprender de ello Y que no se vayan Ahora sí que Ahora sí que No les caigan Ahí de imprevisto ¿No? Ya que muchas veces Pues aparece un Pokémon Que ustedes no conocen Y los llegan Los llegan a A huanchotear Como dicen ¿No? Nos lanza aquí El poder oculto Que la verdad es que Sí hace una bestialidad De daño Y vamos a ver Solecillos Porque esto Yo no lo veo Yo no la veo aquí Nada Aquí el rival Cubría obviamente No quiere perder A su preciosísimo mono Y aquí pues Me cometo un error Cometo un error Porque debiera haber cambiado A nuestro maravillosísimo Charizard Pero es que también Si cambiaba Podía cometer el error De que El Camiralapras Ya no tenemos escudos Y nos lanzara Ahí el surf Entonces Estuvo un poco difícil esto Sobre todo Porque no teníamos El ataque este De Pues Viento Asiago ¿No? Que es el ataque principal A ver Vamos a ver Bueno el ataque secundario Que es más rápido A ver A ver A ver Este pues no le podemos Hacer mucho daño Pero sería peor Lanzarle el poder pasado Aquí nada Aquí nos derrotó Ya ni siquiera pude sacar La otra Por la otra garra Dragón Lastimosamente Y ahí así Vamos a sacar A nuestro Charizard A ver Vamos a ver Solecillos Porque esto Esto todavía Pues podemos hacer milagros Vamos a ver Aquí nos lanzó Surf Pero afortunadamente Charizard pues Lo resiste Al menos resiste un surf No es como Hidrocañón Que nos hace muchísimo daño A ver Vamos a ver Vamos a ver Porque Lográbamos llegar Lográbamos llegar Ahí está Ahí está Cargamos al excelente Siempre debemos de cargar Excelente ese Porque Pues es daño En teoría neutro ¿No? Para Lapras Pero le hacemos muchísimo daño Aquí ya tenía el ataque Pues Listo Cargado Preparado Para hacernos la vida imposible Ese Ese preciosísimo Hirachi Que me gusta muchísimo La La playerita Que también nos dieron Nada De unos cuantos golpes Aquí le damos dos golpes Y ya acabamos con su preciosísimo Hirachi Vemos que Obstabumpo resiste El tipo siniestro Y lográbamos ganar Solecillos Lográbamos ganar Vamos a ver ahora Contra qué personaje Nos toca Me gusta más La Liga Ultra No sé por qué Aquí nos tocaba Contra alguien Con su Atueno este Su pijama preciosa De De Pikachu Aquí empezamos Contra un Super bien Super bien Pero vean Los cambia A su Clafeble O sea Esta gorda La verdad es que es un peligro Porque pues Aquí voy a ver si trato De hacerle un bite Pero pues Estoy farmeando Estoy farmeando Para ver si el rival Piensa que es un bite O algo Y Y no escudara Porque estamos bastante bien En teoría Tenemos a Volador Y todo Y nada Aquí Lo logramos acabar Logramos destruir A su preciosísima Pues gorda Asesina A ver Vamos a ver a quién saca A ver si regresa Con Macha Y vean con lo que regresa Regresa con su Preciosísimo Gran Bull Y Gran Bull Pues sabemos que Causa más daño Que la otra gorda Entonces Es un peligro total Obviamente No había de otra Solecillos Teníamos que cambiar Y aquí sí que cubre Aquí sí que cubre Esto pues no es muy agradable Para nosotros Sobre todo Para ese pobre Charizard Que se gastó su energía Y cubrió Yo lo que hago Es regresar Con nuestro maravillosísimo Giratina Ya que al menos Le vamos a dar algo de daño Con Pues las garras sombrías ¿No? Y pues le lanzo aquí La garra dragón Entonces Vamos a ver Porque la verdad Me preocupa Me preocupa Aquí pues lo bueno Es que ya le quitamos Un escudete Nos quedan dos escudos Solecillos Pero pues esto Esto sí está Pues súper Al límite Estamos al límite Totalmente Porque si saco A mi maravillosísimo Obstagoon Ya sabemos que tiene detrás A su preciosísimo Machamp Oscuro Entonces eso sí Es un peligro total Aquí yo estoy Bien a ver si logro Potenciarme Con el poder pasado Y no No nos potenciamos Es una pena Entonces aquí nos destruye Bueno no Cambiamos Cambiamos rápido Y aquí pues saco Obviamente a mi maravillosísimo Obstagoon Yo lo que voy a hacer Aquí es lanzarle El ataque Porque yo estoy Tratando de llegar Ahí De milagro A ver si llegaba Pero no Iba a ser imposible Y más que eso Oscuro Entonces ahí le lanzo El ataque Y vean Ay Nos potenciamos Nos potenciamos Ahora sí Solecillos Ahí está Le hicimos un poquito Más de daño Gracias a esa Pues a que nos Podimos potenciar Entonces vamos a ver Por qué Porque esto está Súper complicado Aquí pues vamos a seguir Farmeando Vamos a seguir dándole Y llegamos al Garra Dragón Aquí pues le lanzo Al Garra Dragón Porque ya le queda Muy poca energía A nuestra A nuestro Chiratina Y ya sabemos Que si nos lanza Un Tajo Cruzado Sería toda la vida Prácticamente Entonces vamos a ver Si resiste todavía Su otro Pokémon Y ahí está Por los pelos Solecillos Logramos resistir Un encanto Y logramos acabar Con él Súper bien Esta batalla Estuvo al límite Estuvo súper épica Es una de las De las que también Les quería mostrar Logramos ganarle A su doble Tipo Ada Ya que pues Nosotros llevamos Dos débiles A su tipo Ada Entonces Estuvo Sube intensa Solecillos Aquí hasta tuve Que tomar agua Y todo Porque Y bueno Aquí pasamos Contra José DuGames Por fin nos toca Contra él La verdad es que Me dio mucha Conmoción No me lo esperaba No me lo esperaba La verdad Entonces Vamos a ver Contra qué empieza Y teníamos Su Amper Aquí en teoría Se puede decir Que estamos bien Pero sabemos Que él sabe jugar Muy bien Entonces No sabemos Qué pueda pasar Yo aquí Le voy a estar Lanzando Las garras Las garras Dragón Porque pues Tenemos que hacer El mayor daño posible Aparte que Tenemos detrás A nuestro maravillosísimo Charizard Y no queremos Que para nada Se vaya a enfrentar Contra Contra ese Swamper Shiny Que está muy chulo Además Entonces Vamos a ver Y es terremoto Aquí no lanza el terremoto Casi siempre Los primeros que hacen Es lanzar el terremoto Yo voy a tratar De farmear Un poquito más Ahí está Y llegaba otro Llegaba otro Pero yo voy a tratar De escudar Porque no vaya a ser Que vaya a ser Un terremoto Y aquí se nos arruina Se nos arruina Por completo La partida Solecillos Entonces vamos a ver Aquí pues yo le voy a estar Lanzando las Garra Dragón A como A como de lugar Solecillos Pero esta batalla Les digo Les prometo Que es súper épica Ahí van a ver Por qué ahorita Entonces aquí les lanzo Otra Otra Garra Dragón Yo lo que quiero Pues es acabar De una a una vez Con el Swamper A ver Vamos a ver Ahí está Lo que vamos Él en principio Pues está conservando Sus escudos Y vamos a ver A quién A quién saca Y tiene un Lapras Detrás Tiene un Lapras Entonces Aquí yo lo que hago Es mejor lanzarle El poder pasado Porque pues Ya sabemos que Lapras no es que Pueda resistir Por su tipo agua Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y tenemos nuestra Primera potenciación Nos potenciamos Solecillos Vamos a ver Porque en principio Ese Surf Se podría decir Que nos pueda Derrumbar Pero no Vean Lo resistimos Y aquí pues todavía Logramos hacer algo de daño Vean Casi le quitamos La mitad de la vida A su Lapras Porque aquí Pues nos potenciamos Ya saben que le bajaron La probabilidad A ese Chiratina De que se pueda potenciar Y logramos hacerlo Logramos hacerlo Estuvo súper Súper interesante Eso Entonces vamos a ver Porque aquí puede tener Rayo Hielo O cualquier cosa Pero aquí tiene Surf Entonces yo lo que hago Pues es tratar de De potenciarme No quiero que por ningún motivo Pues podamos perder ¿No? Esta Esta batalla Escudaba Aquí gastaba su primer Escudito Entonces Vamos a ver Porque en principio Yo creo que Ese podría hacer Otro Surf Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí Surf Entonces Aquí pues seguimos Danzando Seguimos dándole Y aquí hace un cambio Aquí hace un cambio Súper rápido Que pues yo Obviamente prefiero Conservar a mi Maravillosísimo Obstagoon Porque pues Tiene detrás A Lapras Y no quiero que Se enfrente Tampoco Contra Charizard Aquí pues Se trata De este equipo De estar cuidando Muchísimo Al Charizard De los tipo Agua Sobre todo Entonces aquí Pues tratamos De cargar Un poquito De energía Aquí dejaba Que entrara El Garra Dragón En principio Pues está Conservando Su escudito Su último escudo Los dos Estamos conservando Nuestro escudo Aquí yo Tampoco escudo Y vamos a ver Solecillos Porque aquí Le vamos a lanzar Otro Garra Dragón A ver Si ya gastarás Su escudito Vamos a ver Porque recuerden Que el Charizard Oscuro Pega más fuerte El Charizard Shiny Es uno de los Shinies Que más me gustan Está súper chulo Aquí en principio Creo que también Lo voy a dejar Entrar Vamos a ver Efectivamente Lo dejaba entrar Y vamos a ver Porque esto es malo Esto es malo Aquí está farmeando Además un poco Su Su Giratina Y vamos a ver Si Ahí está Ya tenemos El ataque cargado Afortunadamente Pues Logramos ahí Conservar Hacer el cambio A tiempo Y vamos a ver Solecillos Porque Obviamente aquí Gasta su primer Su último escudo Y nos potenciamos Aquí está Nuestro segundo Potenciamiento Solecitos Nos potenciamos A ver Garra dragón Pues Aquí Yo ya sentía Súper cerca Aquí me estaba Respirando Aquí en la nuca Ahora sí Que Marce Me está Respirando Aquí Entonces Aquí Yo lo que hago Pues trato De llegar Lo antes Posible Y vean lo que Acaba de pasar Solecillos Nos lo volvemos A potenciar No me la puedo Creer Y ya pues De un solo golpe Acabamos con Sula Pero posiblemente Ya tenía Algo de energía Pero pues Ya de un solo golpe Ya no le quedó De otra Más que Acabar O sea Esta batalla La verdad es que Estuvo al límite Estuvimos ahí En directo Ahora sí que Peleando Estuvo súper interesante Allí para que se den Una vuelta por Facebook Allí estuvimos Con nuestro directito Logramos ganar Tres batallitas La verdad es que Pues estuvo bastante Padre Me encantó Y pues nos toca Un hernias Que estuvo bastante Peleón Me tardó ahí Como mil años Que los que estuvieron En el directo Pues se dieron cuenta De lo difícil Que estuvo de atraparse Pero vean No nos salió Ni muy allá Y ya Por fin lo logramos Atrapar Nos dan caramelos XL Subimos Subimos Aquí subimos Unos cuantos puntos Porque como les digo Bajamos bastante Pero ya estamos Recuperando Ese rango experto Y bueno Solecillos Así llegamos Al final del video Del día de hoy Excelentes batallas José Espero que Pronto hagamos La revancha Ya saben Seguidme por mis redes sociales Que dejo ahí en la descripción Dejar su manita arriba Suscríbanse Y nos vamos a ver Muy pronto Muy pronto En un próximo video De Pokémon GO Adiósito